Ahora con una actualización que nos mantuvo a todos en vilo en el día de ayer luego de esta persecución policíaca que causó realmente momentos de alta tensión en suburbios y terminó con la dramática detención de un sospechoso. Nuestro vigilante aéreo captó parte de la acción en la autopista Erens. Las unidades siguieron al auto blanco y después entró en un vecindario de Skokie donde terminó la odisea con la captura de este hombre. En la zona residencial varias personas, varios vecinos ayudaron para que fuera detenido el sospechoso porque se había escondido en unos arostos. Le hablé a una vecina rápidamente, le dije, cierra la puerta de tu casa, la policía no lo podía encontrar, mencionaron los dueños del patio de la casa donde fue detenido el sospechoso. Los detalles del motivo de la persecución todavía son muy pocos a esta hora de la mañana. Lo que sí sabemos es que el departamento de policía de Lincolnwood está a cargo de la investigación.